Bienvenidos de vuelta niños, estamos en las actividades de las temporadas del año Seasons of the Year, temporadas del año Vamos niños, comencemos con las actividades El día de hoy vamos a ver actividades muy sencillas Pero muy divertidas y significativas para recordar y aprender Las temporadas del año, The Seasons of the Year Comencemos niños Lo primero niños En el grupo de Whatsapp voy a subir unas flashcards Flashcards ¿Saben qué son las flashcards? Son hojas de trabajo que no sirven tanto para escribir o dibujar en ellas Simplemente sirven para practicar y recordar ¿Ok? Recordar algún vocabulario o algún tema en específico, en este caso en inglés Así es niños, en el grupo de Whatsapp voy a subir unas flashcards Para que practiquen y recuerden cómo se dice las temporadas del año en inglés Y también sepan su orden específico Como pueden ver son dos flashcards con diferentes dibujitos para que los puedan relacionar poco a poco El primero, como siempre ya habíamos dicho, la clase pasada es Spring, Summer, Autumn y Winter Ok niños, necesito que practiquen para que recuerden poco a poco ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos con las actividades! ¡Actividad 1! ¡Activity number 1! ¡Activity number 1! ¡Actividad 1 niños! ¡Procedimiento! ¡Procedure! ¡Vamos a ver el procedimiento de esta actividad! ¡Es muy sencillo! ¡Solamente son tres sencillos pasos niños! ¡Tres pasos a seguir! ¡Tres pasos a seguir! Estas representan las diferentes estaciones del año Tienen que identificar las cuatro imágenes Después de eso niños, tienen que escribir en los espacios de blanco Que se encuentran en la parte de abajo La temporada del año de acuerdo a la imagen ¿Ok? Si ven que un árbol no tiene hojas ¿Qué creen que temporada del año represente? ¿Ok? Bueno, ahí es donde tienen que escribir abajo la temporada del año Que representa esa imagen o ese arbolito Al final de escribir las cuatro temporadas del año Tienen que colorear todas las imágenes ¿Ok? Todos los arbolitos tienen que colorearlos De acuerdo a la estación o temporada del año que represente ¿Ok niños? Muy bien niños, continuemos con activity number 2 Actividad número 2 El procedimiento Procedure Vamos a ver el procedimiento de la actividad número 2 niños Como pueden ver niños El paso número 1 Que tienen que seguir Es reconocer las ocho imágenes Que se encuentran en la hoja de trabajo Son ocho imágenes que representan A una estación del año O una temporada del año ¿Ok niños? Son ocho imágenes Después de identificar las ocho imágenes Tienen que colorearlas ¿Ok? Tienen que colorear las ocho imágenes Que representan la temporada o estación del año ¿Ok? Después de colorearlas Tienen que reconocer que estación del año representa esa imagen Y cuando lo identifiquen Hay que relacionarlo con un diferente color A la parte del medio Que en la parte del medio se encuentran escritas Las cuatro temporadas del año En inglés Obviamente Entonces Lo que tienen que hacer Es primero Identificar las ocho imágenes Que se encuentran en la hoja de trabajo Después tienen que colorearlas Todas Absolutamente todas Después de eso Tienen que relacionarlas Con la estación del año Que se encuentra En la parte del medio ¿Ok? Como pueden ver Ahí hay una calabaza Entonces ¿Qué creen Que estación del año Represente? Bueno Otoño Fall ¿Ok? Así que tienen que juntarla Relacionarla Con diferentes colores ¿Ok niños? Y al final De que terminen de relacionar Todas las imágenes Con su respectivo Estación O temporada del año Tienen que pronunciar Las cuatro temporadas Del año En inglés ¿Ok niños? Después de terminar Todo ese procedimiento Tienen que pronunciar En inglés Las cuatro temporadas Del año Y así Habrán terminado La actividad Número dos Del día de hoy Antes de terminar Niños Antes de terminar Necesitamos leer La nota Note Recuerden niños Que tienen que mandar Evidencia A través de fotos Y o videos Para que vean Que hicieron la actividad ¿Ok? Ahora También recuerden Que al momento De relacionar En la actividad Dos Las imágenes Tienen que hacerlo De distintos colores Para que así Se vea la diferencia ¿Ok niños? Muchas gracias Por prestar atención Niños Y como siempre Hemos terminado Thank you so much Muchas gracias niños Estas han sido Las actividades Del día de hoy Y la clase de inglés Del día de hoy Seasons of the year Temporadas del año Muchas gracias Por prestar atención niños Espero que estudien mucho Practiquen mucho Y nos vemos En la próxima clase de inglés See you next time kids Nos vemos en la próxima Bye Tengan una excelente semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!